Esta rola nomás va de cercadas pa' todos los grupos y men, pa' todos los que son enemigos y todos los que se dedican a confiar Y hacer malas rolas, la neta ni son de tepito ni nada, ni saben hacer de nada Ni el güiro saben tocar los güeyes Y esto es para todos los que se pasan de sabor Chale pinche y fortunato te pasas delante güey Y parece comandante Richie, deja de decir mamadas Lo más pareces vieja güey Y para el Jujuy, que dice que le robamos su base Gózala Kiko, acústalo con tu mamá Kiko Y para el grupitín más copión de todo el mundo Para ellos que sacaron la tercera de Titanic, a ver si te copias esta, a ver Y ya te puso Maribel ¡Chcibato! ¡Estamos tristes por cabañas! Y también parece que dice que es el sobrino de Rubén León No me haces de pasar porque nada de nada Mister Estrella que fe Sonido escorpión de Miguel Alberto, Iblador y Adrián Zavala Que ni saben poner el logo ni nada Nomás están calentando el asiento frente a la computadora Y nomás se la pagan quemando las rolas de los grupos Por promoción, por nada Y ya pues si te viene el saco pues póntelo, ¿no? Y también le vamos a mandar un saludito Para el ritmo que mueve el mundo, que no mueve ni las piedras Y también le vamos a mandar el saludo para Kuki Monster Que ya pare mejor de decir tonterías Porque nomás se la pasa copiando Nomás quiere agarrar, veanlo y lo quiere agarrar Para ver si es mejor lo que te digo ¡Ti, ti! Y con estos tamborchitos Les vamos a mandar saludos a los güeyes de la cumbia ¿No que no? Pues sí señor, porque soy remamón La neta Ay, 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 a poco sí ¡Nama! ¿Qué onda? Lo que no servía la rola Ya, ya, veis Mejor mándame mi feria Es que la neta no me hace despecho Voy a hacer y ya me di color Ya me di tinta, pero es pecho Bámpilo Bámpilo Cero ¿Sí te acuerdas de Pámpilo? Es de antaño, ¿no? ¡Qué llevazo, no! Y estas alas La verdad Ahora sí, vámonos al mundial Vámonos al mundial ¡Puta madre! Unas pendejadas van a ser, cabrón Ahora este güey Dice que soy el carnal del morro No mames, este güey está re ruco Ya está, ya está más, más ruco Ya, a lo mejor ni te digo ¿Sabes qué? Ya me aburrieron Así es que Ahí se ven Ahí los dejo con este pinche rojo mamón El antichito ¡Este! Son, 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 sonido Escorpión ¡Gracias!